Bueno, amigos, vamos a saludar a la Secretaria General de Gobierno, Fernanda Astorino. Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos los vecinos. Muy bien. Acá trabajando. Noto que estás en la municipalidad a pesar de que hoy es el Día del Santo Patrono, ¿no? Sí, sí, vinimos de temprano con el intendente. Estuvimos recibiendo a vecinos desde las 8 y, bueno, también terminando de poder hacer actividades o cosas que uno tiene en la agenda, que por ahí no pudimos terminar ayer, que estuvimos todo el día. Así que, bueno, hoy estamos acá también para poder seguir planificando y poder seguir terminando cosas que quedan pendientes. Fer, yo comentaba ayer que más de 100 kits finalmente se entregaron de semillas. Sí, la verdad que sí. Pensábamos que teníamos alrededor de 100, pero sí se entregaron más o menos 130, más o menos, no te quiero mentir. Ayer se entregaron todos. Lo que pasó en esta oportunidad fue que, bueno, el INTA, de donde nos envían las semillas, del INTA del Pro Huerta, nos habían enviado en la campaña de otoño-invierno ya 500 kits ya fraccionados. En esta oportunidad nos enviaron, los fraccionamos y solamente pudimos armar poquitos kits, que fueron menos de 150, y en el día de ayer se entregaron todos. Lo que estamos esperando ahora, nos iban a informar si la semana que viene tenían más kits disponibles ya fraccionados, ya armados, así que vamos a estar comunicándole a aquellos vecinos que no pudieron llegar ayer o que se quedaron sin retirar las semillas. La semana que viene vamos a estar avisando para que se puedan acercar a la oficina de coordinación de desarrollo social y empleo en calle Mármol y Colón para que se los puedan llevar. ¿No se sabe qué día de la semana que viene? No, no, yo estoy hablando día por medio con la encargada del INTA, en este caso, que se llama Cecilia, y estuve hablando ayer y quedó en avisarme esta semana para ver si la semana que viene ya teníamos novedades para poder entregar esos kits y que los entregan a ella y ella nos lo entrega al municipio. Así que ya vamos a estar informando a todos los vecinos por todos los medios. ¿Y cada kit de los que se entregaron, qué semillas tenía? Sí, tenían en esta oportunidad había rúcula, tomate, lechuga, melón, zapallo, algunas variedades de flores, también había celda, poroto y otras semillas más, vienen bastantes variedades. Estas son actividades que a la gente le gustan mucho, ¿no? Sí, la verdad que en la campaña anterior, en la campaña que estuvimos entregando, entregamos a más de 500 familias de semillas, y estuvimos, la verdad que recorriendo algunas con el intendente y varias familias, nos hemos llegado a su casa porque nos han invitado a ver sus huertas, lo habían hecho y si no, también nos han pasado fotos y seguramente vamos a subir algunas a las redes, a las páginas del municipio y la verdad que es muy, muy bueno. Todas semillas que obviamente llegan desde el INTA. Así es, que como todos los años, llegan del INTA, que el NEXO es el municipio, que las entregan al municipio y nosotros desde el municipio les entregamos a las familias o a diferentes instituciones que, bueno, que deseen realizar la huerta. Perfecto. Bueno, el tema de semillas entonces, esperemos un poquito más para ver cuándo llega la semana que viene, ¿no? Fer, ¿actividades previstas de aquí en los próximos días? Mirá, estuvimos reunidos el día lunes en deporte con casi todos los clubes de la ciudad, con cada presidente de cada club, con la coordinadora, con la coordinadora, Paola Bianchi, con el intendente y con todo el equipo del campo. En realidad ya teníamos planificado, teníamos el calendario de las actividades próximas para los clubes y también va a haber actividades recreativas para los vecinos también. Seguimos las actividades, me gustaría por ahí que después Paola se cuente bien el tema de las actividades, así que ella es quien está a cargo del área, así que no les quiero robar la novedad y denunciarlas, pero sí vamos a tener las actividades programadas, dos jornadas, que son las fechas 21, 22 y 28 y 29 de noviembre. Estas actividades son, bueno, hay diferentes actividades variadas que van a ser en el Podio Deportivo Municipal, en el Instituto, algunas actividades recreativas, en la Juan Manuel de Rojas, pero bueno, ya tenemos esas fechas que, bueno, cuando le das la nota a Paola Bianchi, que te cuente y te dé más detalles ella que es quien está en el área de las actividades que vamos a llevar a cabo. Y después, por otro lado, estamos también planificando, estamos viendo fechas tentativas para la reactivación de filas de artesanos, manualistas y microemprendedores locales. Ya tenemos la aprobación del Comité de Crisis, así que, bueno, para reactivar un poquito todas estas actividades que estuvieron paralizadas bastante y que puedan empezar, ¿no?, a trabajar un poquito más. Bueno, estamos viendo dos fechas tentativas, pero bueno, no quiero decir ninguna fecha, porque justamente la que estábamos también hablando ahora con el Intendente. Y bueno, ¿por qué no empezarnos? Y haciendo una feria navideña, ya que en breve se aproximan las fiestas, así que comenzar con todos nuestros artesanos, manualistas y microemprendedores locales. ¿En qué lugar sería, Fernanda? Seguramente se va ahí, en la Juventud Manuel de Rosas, que tenemos un lindo espacio, y un espacio que está bien mantenido, espacio verde, así que está cerca del centro, así que estamos como posible lugares para ahora. Perfecto. Hay que esperar entonces a que se confirme la fecha. Así es, así es. Nosotros habíamos hecho un grupo de WhatsApp con varios artesanos locales, manualistas y microemprendedores. Ahora vamos a sumar a varios que nos estuvieron escribiendo. Así que, bueno, estamos organizando. También, bueno, van a estar organizando y ayudándonos la Comisión de Cultura, la nueva Comisión de Cultura. Bueno, el otro día estuve reunida con Milagros Cuello Olmo. Estuvimos viendo y haciendo el plan. Ya que no, al celebrarse este 10 de noviembre, es el Día de la Tradición. Entonces queríamos hacer en estos días una feria, comenzar ahí. Pero bueno, también los días se pasan rapidito y necesitamos darle también un tiempo a aquellas personas que van a estar en la feria para que puedan hacernos las diferentes actividades o manualidades o comidas artesanales que ellos tengan que producir para poder estar ese día. Y bueno, también, obviamente, trabajando con el equipo de Cultura, con Marita, con Martín, con Jorge, que ellos están, la verdad que, con varias actividades, con eso de la mudanza y todos los talleres que ya comenzaron presencial. Así que, por eso, estamos trabajando bastante con la Comisión de Cultura. Comisión que es importante siempre el apoyo que brinda, ¿no? Ahora con Milagros y con toda la gente que la integra, pero siempre es importante porque para todos se necesita gente, ¿no? Así es, por eso, muy agradecida. La verdad que no es que la anterior comisión no funcionara, pero bueno, estoy muy contenta de la nueva comisión que se formó porque tienen muchísimas pilas y muchas ganas de poder llevar a cabo diferentes actividades. Así que estamos armando un calendario para las próximas actividades, si el tiempo lo permite, y poder, ¿no?, seguir generando estas actividades para que el vecino pueda salir, disfrutar y nuestra gente pueda trabajar que esta actividad está muy paralizada. La idea es hacerla cada cuánto tiempo, las ferias, repetirlas cada cuánto. Estábamos pensando ver si hacerlas cada 15 o cada 20 días, pero bueno, eso lo tenemos que definir. Lo que sí está claro es que ya tenemos el permiso del Comité de Crisis para ya poder comenzar a reactivar estas ferias y bueno, por eso estamos muy contentos de que ya podemos comenzar con esto. Y bueno, ahora queda por delante planificar y poner las fechas para ya organizar esta feria. ¿Se va a poner énfasis en el cuidado, en el protocolo y en todo eso? Sí, todo con el protocolo correspondiente. Nosotros, obviamente, en el lugar, si bien tenemos la autorización de comenzar a reactivar la feria, siempre, ¿no?, trabajando con el Comité de Crisis a la par, el Comité va a estar presente en el lugar, se van, obviamente, a decir, poner las medidas y el protocolo correspondiente y respetarlo, obviamente. Seguro, seguro, así nos cuidamos entre todos como corresponde. Fer, el tema de los créditos, ¿cómo continúa? El tema de los créditos, ya tenemos que otorgar los 50 primeros. Entre este mes de noviembre y en diciembre comienzan los primeros beneficiarios a pagar las primeras cuotas, o sea que ya en el mes de diciembre vamos a ir llamando a nuevos microemprendedores que solicitaron y por ahí no nos llegamos a darlo, por ahí le faltaba algún papel presentar. Así que el mes que viene, porque es como habíamos explicado, es un fondo rotativo, o sea que cuando los primeros que pudieron ser beneficiados en estos créditos paguen, le van a dar la oportunidad a otro microemprendedor a poder ser beneficiado en el crédito. ¿Se pueden anotar todavía? Sí, sí, nosotros seguimos tomando los proyectos que tienen que presentarse, vuelvo a repetir, porque por ahí también algunas personas no lo saben, bueno, por ahí tienen dudas, nos preguntan, tienen que presentar proyectos, descripción del proyecto, puede ser a mano, no es necesario que sea por computadora, descripción del proyecto, presupuesto y fotocopia de DNI. Más que nada comentando la actividad que realizan, qué es lo que necesitan, qué herramientas, o a lo mejor necesitan para comprar materia prima, simplemente para eso. Y son las tres cositas que tienen que presentar, lo presentan en la oficina nueva de coordinación de desarrollo social y empleo, o lo pueden también presentar en mesa de entrada en el municipio, no hay problema. Me imagino tantas señoras o familias que hacen comidas, que están vendiendo, que por ahí a lo mejor no tienen el horno que quisieran tener, o algunos otros elementos. Esta es una muy buena oportunidad como para poder acceder a todo eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que hemos entregado en total 50, son varios rubros los que fueron seleccionados, más de un millón de pesos invertidos, cuando subimos, hay un fondo disponible para ser utilizado para estos microemprendedores locales, y bueno, lo llevamos a cabo porque eso es lo que queremos, ayudar al vecino a que cree que hay un rendimiento, que pueda trabajar, así que la gente está muy contenta, y vamos a seguir trabajando, siempre remarcando de que si todos cumplen a la hora del pago de la cuota, van a tener oportunidades, van a dar la oportunidad como tuvieron en este caso los primeros, darle la oportunidad a los que lleguen a presentar ahora las propuestas, las proyecciones. Claro. No hay un monto fijo, ¿no? No es que tanta cantidad de dinero, de acuerdo a lo que más o menos piden y se pueden, se entregan. La verdad que habíamos puesto un monto, un máximo de 25 mil pesos al principio, en el mes de abril, pero bueno, hubo casos que, bueno, que por ahí necesitaban comprarse un horno, que se excedió, y también tenemos contemplación, vemos cada presentación, cada proyecto, y sí, tenemos consideración, o sea que depende el proyecto, pero no va a haber ahora un tope. Perfecto. Fer, ¿ustedes entregan el dinero para que el vecino compre lo que necesita? Porque he visto fotos de tuyas y del intendente entregando directamente lo que el vecino necesita. Sí, en algunos casos lo que hemos hecho, el municipio le entrega las herramientas al vecino, y después el vecino, bueno, por mes va pagando la cuota, el municipio es como un nexo, ¿no? Compra las herramientas y el vecino la va devolviendo porque por ahí no tienen posibilidad de sacar un crédito, o ir a algún comercio, presentar recibo de sueldo, porque a lo mejor algunos no tienen, y la mayoría, entonces, el municipio le compra la herramienta y después el vecino le va devolviendo el dinero. Y en otros casos, lo que hemos hecho, por ahí la herramienta que el vecino necesitaba, era cara y por ahí había por internet o algún vecino o alguien tenía esa herramienta que ya no la usaba, y la vendía más barata, entonces, en algunos casos, les hemos entregado el dinero, el vecino compra la herramienta y al municipio nos trae, obviamente, un comprobante, un recibito, o vamos nosotros también porque estamos recorriendo los 50 primeros beneficiarios que recibieron los microcréditos para ver, viste, que tengan la herramienta, que esté funcionando su microemprendimiento y demás. Nos van mandando los vecinos contentísimos, los que se pudieron comprar por ahí también esa herramienta, nos mandan fotos, los fuimos visitando algunos, nos quedan varios también por seguir visitando. Y después también vecinos que piden el microcrédito para comprar materia prima, en este caso también se le ha otorgado el dinero, entonces el vecino compra los insumos que necesite y nos rinde el gasto, ¿no?, el recibo, la boleta de lo que compró. Claro. Yo digo, qué importante que es que el vecino... Todo eso se adjunta porque nosotros después, cada carpeta de cada vecino, ¿sí?, nosotros después cuando viene el Tribunal de Cuentas, que viene Provincia, nosotros tenemos que hacer una rendición, ¿no?, de todos los fondos que se utilizan, entonces tenemos que tener comprobantes de todo. Yo digo, Fer, qué importante es que el vecino que ya tuvo la suerte de salir beneficiado con el primero pueda cumplir con el pago, de esa manera ayuda a otra gente, ¿no?, a otros vecinos que se van a ver beneficiado con el dinero del pago de los primeros 50, ¿no? Así es, es muy importante que cumplan y darle la oportunidad a otro, y también para ellos mismos porque a lo mejor termina de abonar la herramienta, ¿no?, y por ahí necesita renovar otra herramienta, entonces pueda renovar el crédito. Entonces, cumpliendo le da la posibilidad de generar esto, ¿no?, que otros puedan obtener el crédito este que los ayudó tanto y ayudar a otros también. Fer, hace, cambiando de tema un poquito, hace unos días se cumplió un año que ganaron las elecciones, no las PASO, que ya la habían ganado, sino las elecciones generales, hemos visto fotos, recuerdo que sobre todo Facebook nos presentan, y bueno, vos también compartiste, compañeros de lista tuya también, bueno, nosotros también lo hemos hecho. Parece mentira que haya pasado un año, y qué año, ¿no?, con la pandemia, un año totalmente atípico, justo en el primer año de gobierno de ustedes. Así es, un año totalmente diferente, y la verdad que se pasó rapidísimo, un año, ¿no?, de aprendizaje, nosotros tratamos siempre de dar lo mejor, como dice en el posteo de la red, siempre es con aciertos o con errores, tratando de mejorar día a día, de atender al vecino, de darle siempre, por ahí, la respuesta, tratar de darle siempre respuesta ante alguna situación, o ante algunos pedidos que nos realizan, y bueno, acá estamos todos los días, recibiendo a los vecinos, escuchándolos, y obviamente agradecerles, ¿no?, porque gracias a eso, y a su confianza, estamos hoy, acá en el municipio, trabajando para todos los vecinos del Capitán Sarmiento. ¿Conforme con esta tarea en todos estos meses? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, tenemos un intendente, la verdad que es muy comprometido, tenemos los vecinos, la verdad que es súper respetuoso, y bueno, y la verdad que todo el personal del municipio, lo voy a remarcar siempre, todo, tenemos un buen diálogo, la verdad que es muchísimo compromiso, y trabajamos todos en equipo y todo en conjunto, que es la única manera que funcione bien el municipio, y bueno, darle los mejores servicios, y atender al vecino como se merece. Así que estoy muy contenta y muy conforme, trabajando, y bueno, así que esperemos seguir brindándole al vecino la confianza que depositaron en nosotros el año pasado, en octubre. ¿No extrañás el Consejo Deliberante, Fernanda? Sí, dos por tres los visito, que estamos todo el día, toda la mañana, así que sube esta semana, subí al Consejo un ratito, y sí, a veces, bueno, pero igual no lo extraño mucho, porque dos por tres en algunas reuniones de comisiones me invitan, así que estoy en contacto permanente con todos los concesales, y la verdad que en el rol que estoy ocupando ahora también me gusta, porque fue un desafío, un nuevo desafío, y todos los días uno nunca termina de aprender, y la verdad que estoy muy contenta, porque tengo el apoyo, ¿no?, de todas las áreas del intendente a la hora de resolver alguna situación, así que por ese lado siempre tratamos de dar solución a las cosas que se nos van presentando. Participás mucho en las decisiones, ¿no?, Iguacet, ¿te permite eso? La verdad que sí, mirá, hace unos días me invitaron a un Zoom con todas las mujeres de la provincia, donde varias se quejaban de que por ahí no tenían lugares, ¿no?, representativos, o lugares de tomas de decisiones en varios municipios, y yo les remarcaba y les resaltaba, y la verdad que les contaba, ¿no?, mi experiencia, que estaba muy contenta, porque dentro del gabinete se me incluye, o sea, súper bien, y todos opinamos, y eso es muy importante, que te den un lugar, y bueno, por eso estaba muy contenta, entonces me decía, yo la única, creo que en toda la zona, en toda la segunda sesión, porque varias, varias, por ahí se quejaban, entonces le digo, en mi caso no, me pasa totalmente diferente, que trabajamos en equipo, somos un equipo, y bueno, esto habla de la confianza, ¿no?, y bueno, del compromiso que también asume el intendente, y la verdad, siempre lo digo, muy contenta, y muy conforme del equipo que estoy trabajando, todos, desde los concejales, empleados municipales, todo el equipo del secretario, y todos, porque, y todos, si vamos para el mismo lado, se pueden solucionar todas las cosas. Y cuando Iguacel toma una decisión, y se reúnen entre todos y la tira, y ustedes por ahí piensan distinto, ¿él termina modificando esa decisión primaria en la cual pensó que iba a ser lo mejor, porque todos entienden otra cosa? Sí, la verdad que tenemos un intendente por suerte que nos escucha bastante, y sí, cada uno da su opinión y consensuamos entre todos para que sea la mejor decisión. Hay veces que no todos tenemos los mismos pensamientos, pero, y a lo mejor uno, hasta uno mismo se equivoque realmente que de la otra manera va a ser lo mejor, ahí obviamente uno entiende, pero sí, nunca, la verdad que nunca llegamos a discutir, ni nada, siempre nos ponemos de acuerdo y tomamos las decisiones en conjunto que eso es lo más importante. ¿Están hablando ya de las elecciones del año que viene o todavía no? No, no, la verdad que no, no, estamos proyectando, estamos preparando el calendario con las diferentes actividades, y bueno, estamos planificando, obviamente toda la jornada y ya estamos planificando, sí, el calendario del año que viene, pero no, 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 la verdad que tema elecciones, el día se nos pasa volando, ayer tuvimos todo el día de las 7 de la mañana, terminamos a las 9, 10 de la noche más o menos, con diferentes actividades, así que ni tiempo de planificar en las elecciones, hay que trabajar para el vecino todos los días, cada día, y bueno, a ver qué pasa. Bueno, te digo que van a tener que empezar de la pandemia, a ver si, ojalá que ya tengamos la vacuna, y bueno, que eso sería una gran solución y un gran alivio, pero bueno, mientras tanto, a cuidarnos, a seguir trabajando por el vecino, y bueno, que hay muchas cosas por hacer y por mejorar el pueblo. En ese sentido, venimos bastante bien, ¿no? No hay ningún respirador siendo utilizado en estos momentos, hay tres vecinos internados y ninguno, por lo menos hasta anoche, está utilizando ningún respirador y esa es una buena noticia. Así es, sí, eso es muy bueno, los casos, por suerte, fueron bajando, así que, obviamente, a seguir guiándonos porque eso también va a permitir, ¿no?, las próximas que se puedan seguir desarrollando las diferentes actividades que todo el mundo pueda trabajar, ¿no?, y bueno, y seguir proyectando para los próximos meses que restan. Seguro. Fernanda, te agradezco tu tiempo, sé que estás en el municipio, un municipio que hoy es el día de Santo Patrono, San Carlos Borromeo, incluso hasta las farmacias, por ejemplo, salvo de las farmacias de turno, las otras a la tarde van a permanecer cerradas precisamente por esto y vos estás ahí en tu oficina trabajando, así que quiero agradecerte tu tiempo, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias a todos por su estado y, bueno, muchísimas gracias siempre a los vecinos que siempre ahí se nos acercan, nos hicieren nuevas ideas o por ahí traen diferentes propuestas y eso también nos ayudan y también por el respeto que es muy importante. Gracias, Fer, te mando un beso grande. Muchísimas gracias, Juan, un beso para todos. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau.